Vamos a establecer a continuación las condiciones por las cuales va a ganar el juego. En este caso sabemos, por lo que estamos haciendo, que si recolecta los tres objetos ganamos el juego. Perfecto. Entonces, cuando recolectamos los tres objetos, lo que va a ocurrir es que el puntaje cambia a 3. O sea que la variable va a tomar el valor 3. Entonces, de esa forma uno puede establecer la condición de que cuando la variable tenga valor 3, se termina el juego. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Vamos a hacer una, que es, al presionar bandera verde, va a estar siempre haciendo la consulta si la variable es igual a 3. Entonces, por siempre, vamos a ponerlo así. Ahora yo quiero saber si la variable es igual a 3. Para hacer una comparación, vamos a los operadores. Y acá tenemos el operador de igualdad. Sabemos que queremos llegar al valor igual a 3. Pero, ¿qué cosa? La variable, ¿sí? La variable que es el puntaje. Entonces, si se acuerdan, en datos tenemos la variable puntaje. ¿Cómo hacemos la comparación? Tomamos puntaje y lo ponemos ahí adentro. Justo ahí adentro. Muy bien. Entonces ya tenemos la comparación. Si el puntaje es igual a 3. Y ahora se va a establecer el mensaje de que ganamos, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, de muchas formas. Una sería lo que hicimos antes cuando pierde. Mandamos un nuevo mensaje. Hacemos que todo se esconda. Y aparece un nuevo fondo que diga, felicitaciones, ganaste. Lo saben hacer porque ya lo hicimos. Pero yo lo voy a ir haciendo acá, también en el video, para repasarlo. Entonces, ¿qué hacíamos? Y bueno, vamos a tener que mandar un mensaje. Entonces, en este caso no va a ser que el juego terminó game over. Si no, podemos hacer un nuevo mensaje que es, ganaste. Muy bien. ¿Qué pasa cuando mandamos un mensaje ganaste? Bueno, van a pasar muchas cosas. Primero, que todos los objetos se tienen que esconder. Cuando decimos todo, son todos los que estamos viendo acá. Así que, ya sabemos cómo hacer eso. Al recibir, ponemos acá para que sea el que queremos nosotros, que es ganaste. Corremos un poquito este. Tenemos que hacer lo mismo que decíamos antes, ¿sí? Que fuimos al comando que es esconda. Muy bien, esconder. Y esto, no solamente debería esconderse este, sino que cuando llega el mensaje ganaste, todos se deberían esconder. De esa forma, lo que hacemos es, como ya habíamos visto en otras oportunidades, vamos arrastrando el código a cada uno de los objetos que queremos que se cumpla la misma condición. Entonces, de esa forma no tenemos que crear código para cada uno. Vamos a tomarlo de arriba. Muy bien. Si lo vemos ahora, todos tienen que al recibir ganaste, se tienen que esconder. Muy importante, repasar que todo se muestre, cuando se inicializa con bandera verde. Porque si uno establece que un comando esconder y no ponemos uno que muestre, no se va a visualizar el objeto cuando uno toca bandera verde. Eso es muy importante. Bueno, muy bien. Pero, ¿qué hacíamos entonces? Ya teníamos dos fondos. El vacío, vamos a decir, y el de game over. Bueno, ahora vamos a generar uno nuevo, lo vamos a hacer también sencillo. Ustedes lo pueden decorar como quieran. Pero vamos a hacerlo bien sencillo, como para que se entienda. Solamente ponemos ganaste. Ustedes luego pueden decorarlo, porque aquí se pueden poner todos los objetos que quieran, los dibujos, ¿sí? Se pueden importar objetos que estén en la computadora, con globos, o todas las cuestiones que uno quiera ponerle. Vamos a ponerle así, nomás, sencillo, como para que se entienda. Entonces, tengo game over y tengo también ganaste. Hay que programarlo. Entonces, sabemos que al recibir game over, cambiamos a fondo 2. A este, muy importante, le cambiamos el nombre, ¿sí? Que diga fondo 3. Fondo 3, o lo que ustedes quieran, pero tienen que ponerle algo que represente, porque si no después no vamos a recordarlo. Entonces, igual que antes, al recibir, pero en este caso, tocamos acá, lo que tiene que recibir es ganaste. Y bueno, ¿qué va a hacer? Va a cambiar el fondo, y se va a ver el último fondo, que es el fondo 3 de ganaste. Vamos a hacer una pequeña prueba. Bien, ahí está. Fondo puntaje es igual a 3, ganaste. Esto es interesante. ¿Por qué me pone directamente ganaste? Porque las variables hay que inicializarlas en cero cuando empieza el programa, porque si no, mantienen el último valor que se haya puesto. Entonces, vamos a ver que cuando generamos la variable, en este caso la generamos acá, le habíamos dicho que la variable tiene puntaje 1, 2, 3, muy bien. Pero en algún momento le tenemos que decir que la variable tiene que tomar un valor, que es el cero, para que empiece el programa. Eso lo podemos hacer desde cualquier objeto, porque es una variable global. Así que si queremos lo podemos hacer con este, pero ya está bastante cargado, así que trabajamos con cualquier objeto. Acá tiene que ver un poco con las decisiones de cada uno. En general, se suele tomar un personaje principal que tiene la mayor responsabilidad de código y los demás objetos se están acompañando. Si es así, tiene que ser el personaje principal el que inicializa la variable. Pero no es obligatorio porque, insisto, es una variable global. ¿Cómo se inicializa en cero, entonces? Bueno, acá tenemos en datos el comando fijar. El comando fijar nos va a permitir establecer un valor. Entonces le decimos, en cualquiera de los presionar bandera verde. En cualquiera. Supongamos en este, que es un poco más lógico, ya que es el que está haciendo la pregunta por el puntaje. Entonces decimos, al principio cuando toquemos bandera verde, que el puntaje esté en cero. Y después empieza el programa. Ahora sí, tenemos todo listo para tocar bandera verde y empezar a jugar. Vamos a verlo en pantalla completa. Y tocamos bandera verde. Ahí estoy en cero. Bueno, vamos de vuelta. Perfecto. Entonces recordemos que tenemos que movernos. Esa es la idea. Igual vamos a hacer algunos cambios más después. Porque ven, si pasa esto, no tiene posibilidad de volver hacia arriba. Así que ese cambio lo vamos a hacer dando la posibilidad de saltar al personaje. Es interesante eso, porque si no, cuando llega un determinado momento, se queda y no puede arrancar. Eso lo hacemos en un próximo video.